Emma García se queda pálida con Raquel Bollo y la explicación que ha dado de la bronca de Alma con Issa P y el comportamiento que hubo supuestamente detrás de las cámaras. Vamos a comentar de estas imágenes que se han producido hace escasos minutos en el programa Fiesta de Emma García, como os digo, y a ver qué os parece. Porque, bueno, a mí Raquel Bollo, ya lo sabéis, que no me cae mal, pero sí considero que ha estado un poco desafortunada en este reality, tanto ella como sus hijos. Sus hijos han tenido faltas de respeto y educación bastante fuertes y continuadas y yo creo que el papel de Raquel Bollo es complicado porque, lógicamente, son sus hijos. Es cierto que de vez en cuando les ha fiado la conducta, pero también está intentando justificar constantemente. Vamos a verlo juntos, vamos a opinar. Si te gusta y no estás suscrito y no me conocías, suscríbete, porque este es el canal donde vas a estar enterado al minuto de absolutamente todo y de forma gratuita. No te cuesta nada. Botón rojo suscribirme. Muchas gracias por el apoyo y Comenta Libertad. Vamos a empezar. Atentos a esto. Alma ve ese vídeo el domingo y me conoce perfectamente y sabe que salto por injusticia, por mentira, por ese tipo de cosas. Pero también conoce a su prima, también conoce a Isa. Y ella ve ahí la actitud de las dos y ella en su cabeza dice, oh, oh, oh. Ella me conoce a mí, pero también sabe cómo actúa su prima y cómo piensa y cómo actúa. Tengo que hacer aquí un parón pequeño, ¿vale? Ahora voy a dejar más, por supuesto. Pero, hombre, debo decirle a Raquel Bollo que por mucho que conozca a su prima y que le conozca a su madre, por supuesto, no justifica las pérdidas de papeles que tuvo. Porque Isa P. se mantuvo en su sitio y Alma Bollo, desgraciadamente no. Luego ya habrá alguien que diga, no, pero es que tiene razón Alma por esto. O no, tiene razón Isa por lo otro. Vale, pero, hombre, justificar que como conoce a las dos tenga esa pérdida de papeles no lo veo, ¿eh? Lo sabe mejor que nadie. Entonces ella en ese momento dice, oh, aquí hay mucho más. Cuando ella llega a Plató, por favor, y quiero que, si lo queréis, lo ponéis otra vez. Es su prima la que cuando está explicando lo que pasa en esa situación le dice, es que estamos discutiendo por una repartición. Y él me saca y me dice que he hablado de la familia. Raquel Arias, que está allí. No creo que Raquel hay que pedir disculpas por la actuación de los tres el otro día, faltando el respeto a todo el mundo. Pedir perdón te honraría, todos nos equivocamos. Cuidado ahora que ya entra en acción Alexia. Ya sabéis que hay muchos roces entre Raquel y Alexia y saltarán chispas. Pero, hombre, he de decir a Raquel Bollo, lo siento, pero esto no es así. Lo de que Ashraf saca a la familia primero no es así, porque, de hecho, tenemos aquí un vídeo en el canal donde hacemos la cronología y el primero que saca a la familia es Manuel Cortés. Manuel Cortés se dirige a Ashraf y le dice, tú no eres de mi familia, tú nunca vas a ser de mi familia y no te quiero en mi familia. El primero que nombra a la familia Pantoja, Isapi, etc., es Manuel Cortés. Luego ya Ashraf, lógicamente, no se va a quedar callado en una trifulca y también va a contrarrestar los ataques. Y dice lo de que Alma habló de su padre en el deluxe, cosa que Alma dice que no es verdad. Y también tenéis un vídeo en el canal donde vemos que sí que es cierto. ¿Por qué voy a pedir yo perdón? Pues yo no, sinceramente, faltaron al respeto. Y una pregunta, ¿por qué nadie le pide perdón también por las barbaridades que se ha dicho? ¿Puedo terminar de hablar? ¿Puedo terminar de hablar? ¿Se le ha llamado machista? ¿Se le ha llamado mala persona? ¿Qué se tiene que ir a este país? ¿Nadie va a pedir perdón por eso? Yo es que como no le he llamado a mala persona. Tú le has llamado a otra cosa y las tengo. Mira, yo de verdad me... Puede ser... Pero vamos a ver con lo que se ha dicho aquí lo que podemos solucionar nosotros. A mí me gustaría contestar que me quedé antes con las ganas. Cuidado ahora que va a entrar Alexia, como os digo, pero hombre, tendré que recordarle a Luis Royan que Alma, por desgracia, ha perdido los papeles con mucha gente en la isla. Recordemos los pollos que montaron con Raquel Mosquera, los pollos que montó con la propia Alexia Rivas y con Asraz. O sea, por eso os digo que es una pérdida de papeles continua. No es que pasan hambre, no, es que están en circunstancias extremas. Ya bueno, sí, Bosco también, por ejemplo, o Artur, o... Y no siempre reaccionan de la misma forma. Vamos con Alexia, atentos. Cuando tú dices que yo he puesto unas portales de revistas es porque en coalición con supervivientes, yo no me salgo de supervivientes. Tus hijos no paran de decir que ellos no saben de tele, que Isa sabe muchísimo de televisión, que Raph sabe muchísimo de televisión. Cuando ellos se han criado en las revistas de televisión, cuando ellos han ido a programas de televisión, cuando tu hija ha tenido un canal de intimate en esta casa, entonces parece que los demás hacemos telebasura y que ellos están haciendo el informativo. Todos estamos en la televisión por lo mismo. Mira que me fastidia darle la razón aquí a la señorita Alexia Rivas, que todos sabemos cómo es, pero es que es cierto. O sea, no puedes decir, no, es que tú sabes de televisión y yo no. Hombre, puedes decir, Isa ha estado más veces en televisión, puede ser, pero Alma Boyo ha tenido su programita en MTMAT, sale en revistas, han estado en deluxe, han estado en programas. Entonces, bueno, ese argumento no me vale. Es la salida fácil para intentar desacreditar la opinión de la otra persona. No, yo con esa manipulación, David, perdóname. Perdóname, es que no va por ahí. No, es que no va por ahí. O sea, aquí el argumento es no vamos a sacar cosas de fuera del concurso, lo primero que se está haciendo es eso. Lo han sacado ellos, que no van a decir que los demás hacen televisión. Esa es una realidad que, desde que tiene 18 años, Isa nos gusta. Más o nos gusta menos, ha sido su medio de vida. Pero es que no va ni por ahí, compadre. Es que no va ni por ahí. No, fíjate que ahora que Manuel... Pues fíjate que ahora que Manuel... Pero eso es una realidad. ...han salido a la televisión, para mí les ha salido carísimo, porque la imagen que están dando me parece lamentable. Bueno, no hablemos de imagen, da igual, cada uno tiene una imagen. Mira, el tiempo pasa y la vida da muchas vueltas. Cuando Manuel habla de televisión barata, no se está refiriendo a que haya ido más o ha ido menos. Lo ha explicado concretamente. La televisión barata para él es cuando Arraf le muestra una cosa por delante y otra por detrás y juega de esa manera. Él no puede ser una televisión barata cuando su madre se dedica a la televisión. Él habla de mentiras. Pero es que a mí el argumento este de que Arraf hace una cosa por delante y otra por detrás... O sea, yo puedo comprar el argumento de que Arraf en otros realities y ahí están las imágenes, no ha tenido un comportamiento adecuado porque lo hemos comentado aquí también. Pero en este reality, que es en el que nos estamos centrando, no me pueden colar, y lo siento mucho por Raquel Boyo, no me puede colar nadie que todo el rato salgan imágenes en contra de Arraf con menosprecios, con malas palabras, discusiones, y que qué casualidad que las imágenes donde Arraf hace también de las suyas no hay ni una sola imagen, solo hay imágenes de los otros. No, pero es que hay una conspiración para mostrar las imágenes que les interesa el programa porque quieren limpiar la imagen de Arraf... Ya, sí, vale, pero es que están constantemente sacando imágenes de los demás porque esas imágenes existen y de Arraf es que no han sacado ni una sola imagen que corroborre la versión de las personas que dicen que hace esto delante de la cámara, detrás, arriba y abajo. Esto es así. Claro, él habla de mentiras. Ahí está el término de ellos de decir, o sea, es que es otra realidad. Estos niños han entrado en un reality y es el primer concurso al que va a hacer. Sí, 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 eso es una... Digo de decir algo del vídeo que para mí es importante. Vamos con Raquel y con ahora. Para que no... Pues claro, después cada uno opine lo que quiera. Mira, en ese vídeo, sinceramente, de verdad, el tono... Están discutiendo, está claro, ¿vale? El tono es... Alma le está diciendo a su prima que discuten por una repartición y él le suelta lo de ha sido hablar de la familia, no de su padre, de la familia. Te quiero aportar datos que... Él le está echando por... De la familia como hacia la Pantoja, hacia Isa y hacia Kiko. No. Y Alma le dice que eso no es verdad. Ella le sigue diciendo que es verdad teniendo el vídeo. Es más, no quiero que yo no quiero terminar. Pero si es que volvemos a lo mismo, Raquel, te estás enrocando en algo que el público en redes sociales y en foros, que es donde se está moviendo todo lo de supervivientes, ha tenido la oportunidad de ver que el primero que menciona la familia en esa discusión es Manuel Cortés. Ya está, y a partir de ahí, sí, Asla le dice, no, porque tú has ido a hablar de la familia para arriba y para abajo, pero el primero que nombra la familia, que saca la palestra, la familia Pantoja, es Manuel. Manuel, no sé por qué se enroca en ese argumento. Y entonces, la que le llama prepotente y que tenía que tener un... Soberbia. Soberbia y que tenía que tener un poquito de humildad es Isa. Es que la... 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 A ver, chicas, de Alma ha sido prepotente. Que Royal me tiene que contar algo que se ha visto. Un momento, Alexa, ¿qué pasa, Royal? Es que no me habéis dicho lo monísimo que estoy. Yo sí. Tú sí eres la bonita. Qué guapo, guapo. Porque me voy. Ahora mismo, porque... Bueno, aquí es que se va a la boda de un famoso. Se va a buscar a un famoso. Alguna historia que me hace una promoción. Aquí, cada uno opinará lo que quiera. Yo lo tengo claro. A mí, Raquel Boyo, no me escondo. Nunca me ha caído mal. Nunca. Pero yo intento ser justo siempre en el canal, junto con la comunidad, con vosotros. Y opino que está justificando lo injustificable. Y las imágenes es que son claras. En otro concurso, a Raf ahora ha sido como ha sido. Porque lo tenemos. Pero en este, hemos vivido lo que hemos vivido. Voy a dejar aquí el vídeo. Os mando un beso enorme. Os leo. Un saludito. Y ya está. Y ya está.